hola amigos soy teacher ramón ahora les voy a presentar los lugares de la ciudad y comenzamos lugares de la ciudad, places of the city lugares de la ciudad lugares de la ciudad mercado market el mercado marché mercado aeropuerto airport el aeropuerto 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 restaurante restaurant el restaurante restaurant restaurante parque park el parco park parque hospital 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 banco banco bank la banca bank banco hotel 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 escuela school la escuela ecole ecole escola café café coffee shop el café 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 día de la Square La piazza Carre Cuadrado Estación Station La estazione Estación Estação Tienda Grocery Store El negocio Boutique Logia Farmacia Farmacy La farmacia Farmacy Farmacia Playa Beach La spiaggia Play Praia Museo Museum Il museo Musee Museu Universidad University La università Universidad Biblioteca Library La biblioteca Bibliotec Biblioteca Monumento Monument Monumento 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 La chiesa La chiesa Eglis Igreja Bar Pub Bar 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 Estadio Stadium Estadio Stadium Lo Estadio Jue Jú 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 Cine Movies Il cinema Le cinema Cinema Teatro Theater Il teatro Le teatro Teatro Fabrica Factory Factory Fabrica Usine Fabrica Gasolinera Gas Station Estazione di Benzina Estazione di Sons Posto di Gasolina Gimnasio Gym Palestra Gym Academia Bueno amigos Esto es todo por hoy Voy a seguir subiendo los videos Hasta completar Un curso completo De los cinco idiomas Muchas gracias Y adiós 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 Adiós